Bueno, 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 bien, buenos días y gracias a los medios de comunicación por atender esta importante comparecencia, ¿no? Quería, bueno, déjame hablar, déjame hablar, ya te hemos escuchado, ya te hemos escuchado, ahora déjanos hablar, al resto. Bueno. Alcalde, gracias también a los vecinos y vecinas y por supuesto a los trabajadores y trabajadoras que estáis aquí, ¿eh? Y a la ministra. Bueno, a ver, escuchadme, escuchadme, que tengo cosas que decir. Bueno, yo creo que habéis convertido aquí, querido Paco, el derecho al acceso a una vivienda digna en una identidad del propio ayuntamiento, ¿no? El presidente de la Junta de Andalucía, ministro, ministra, alcalde, autoridades, se ha dicho antes y es cierto y ponemos la primera piedra de la línea 3 del metro de Sevilla, fuera del ramal técnico y de las cocheras y por tanto iniciamos así las obras de la parte más visible de esta obra para los sevillanos y para las sevillanas. Una actuación... Buenas noches y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás, jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Y a ver a Pedro Sánchez, amigos, no puede salir a ningún lado. Cuando un presidente en la calle no puede salir es porque es un presidente que está directamente acabado. La gente está harta. La gente está harta de sus mentiras, de sus infamias, de sus traiciones, de sus apoyos, de sus socios, de su mujer, de su corrupción. La gente está harta. Los últimos datos, amigos. 850.000 personas esperando a ser operadas en sanidad. Es la España de Pedro Sánchez. La España que cada día es más pobre. Porque este tipo, amigos, no ha hecho nada, nada por el bien del conjunto de la sociedad. Mientras tanto, estamos viendo unas elecciones vascas muy alteradas. El líder del partido nacionalista vasco ha sido atacado con gas pimienta y ha tenido que ir al hospital directamente. Pero ojo que ha salido la cara del brazo político de ETA, de los herederos de ETA. Y claro, cuando se le han preguntado que si van a condenar los atentados de la banda terrorista ETA, dicen que hay que buscar formas para solucionar los conflictos, formas políticas. Y ahora el Partido Socialista dice que no es compatible que Bildu con la democracia. Entonces, ¿qué hacéis pactando? Entonces, ¿qué hacéis regalando el ayuntamiento de Pamplona? Entonces, ¿por qué ha pactado en Navarra? ¿Por qué le ha ido al gobierno a Pedro Sánchez? Si no son compatibles con la democracia, señores del PSOE, ¿qué hacen ustedes con ellos? Pero ahora toca atacar a Bildu porque lo que toca es que el PNV saque más votos para poder gobernar. Y no tener que apoyar a Bildu, que ya sería súper descarado, ¿no? Porque esto de Pedro Sánchez, de amigos, en definitiva, da lo mismo. Si tiene que hacerlo, lo hará. Pero ahora mismo el Partido Socialista no tiene candidato en las vascongadas. Directamente el Partido Socialista está apoyando al PNV para intentar mantener el gobierno de Moncloa. Esa es la situación tan lamentable. Mientras tanto, pues ¿qué ha dicho Feijóo? Pues ha dicho cosas como que, lógicamente, Bildu es ETA. Son los heredos de ETA y siempre lo serán. De hecho, el Tribunal Supremo cogió y legalizó a Sortu, que son los heredos de Bildu, precisamente porque pertenecían a ETA. Fue el Tribunal Constitucional del señor Zapatero el que hizo del Tribunal Constitucional del Supremo en un hecho lamentable, típico de repúblicas banaleras. Vamos a escuchar el señor Feijóo. Bildu no ha cambiado. Bildu es una organización política heredera de una banda terrorista. Lo que ha cambiado es el Partido Socialista, que ha considerado a Bildu como un socio estratégico para el gobierno de España y, a cambio, le ha entregado a Bildu, después de perder las elecciones en Pamplona, su alcaldía. Por tanto, Bildu no ha cambiado. Quien ha cambiado es el Partido Socialista y, lamentablemente, también el Partido Nacionalista Vasco. Nosotros tenemos muy claro que una de las razones por las que nos volvemos a presentar las elecciones en Euskadi es para que no gobierne Bildu en las instituciones. Pudo gobernar en Vitoria y nosotros le dimos la alcaldía al Partido Socialista de Euskadi. Pudo gobernar en la Diputación Federal de Guipúzcoa y nosotros le dimos la presidencia de la Diputación al Partido Nacionalista Vasco. Sin embargo, el Partido Socialista de Euskadi, el Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español son socios de Bildu, gobiernan con Bildu en Pamplona, en Navarra y en Madrid. Este cinismo en el que se mueve actualmente la política del Partido Socialista hay que desenmascararlo. Y ahora les interesa hablar mal de Bildu, pero finalizadas las elecciones vascas, seguirán gobernando con Bildu. En relación con la Comisión de Investigación, pues yo creo que ha quedado lo suficientemente claro, ¿no? Pues ahí lo tenemos, amigos, directamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el Partido Socialista? Su cinismo no tiene límite. Pero ¿quieren ver cinismo del Partido Socialista? Ya han visto muchísimo, pero es que muchas veces hay que recordarlo. Porque lo que hoy ha hecho Pilar Alegría es de nuevo un ridículo espantoso, un ridículo Madden Ferraz. Diciendo que, claro, si Bildu no condena a ETA, es que no es compatible con la democracia. Entonces, ¿qué hace gobernando con un partido que no es compatible con la democracia? Eso sí, cuando se acaben las elecciones vascas, directamente dirán todo lo contrario. No, no, hay que dialogar, hay que llegar a acuerdos, el consenso. Ese es el Partido Socialista. Bien, a la bachiller, Pilar Alegría, diciendo que no se puede gobernar con Bildu. Todo lo contrario a lo que hacen ellos. Desgraciadamente, en este país, todos los españoles sabemos muy bien que ETA fue una banda terrorista. Y no recorro hacerlo así, no es solo cobarde, sino que es un absoluto desprecio por las víctimas, hacia la sociedad española, a la sociedad vasca. Desde luego, demuestra también un negacionismo incompatible, absolutamente incompatible con la propia historia de nuestro país y con la democracia que fue quien derrotó al terrorismo de ETA. Pues, señor Alegría, es evidente. Si usted está diciendo que es de cobardes no reconocerlo, ustedes no lo reconocen. Porque los hechos dicen todo lo contrario. Es de cobardes, es de miserables, es de gentuza, es de gente de mal vivir, pues no recordarlo. Pero el blancamiento que ha hecho la gente de Ferraz es único a la historia. Pregúntale a cualquier niño de 30 años, si ya no saben quién es la banda terrorista ETA, que asesinaba españoles por solo hecho de ser españoles. Si es que lo han eliminado de los libros de historia, la banda terrorista ETA. Si es que hasta la memoria, la ley de memoria histórica que han hecho, la ha hecho la banda terrorista ETA diciendo que la democracia empieza en el año 83 en España. ¿Hasta qué punto han prostituido la democracia y España esta gente para estar en el poder? Mientras tanto, ayer, uno de los fiscales generales del Partido Socialista, porque ha tenido otros, por ejemplo, como Lola Delgado, en este caso el señor Ortiz, que le va a ganar a Lola Delgado, confesó que él había filtrado los datos de la declaración de la renta del novio de Fijó, los datos precisamente de Hacienda que tenía, ¿no? Los había filtrado. Pues oiga, si usted ha filtrado los datos, usted mañana mismo tendría que dimitir o, si no, directamente estar enjuiciado, encausado. Señor Ayuso, ¿por qué no pone usted una querella? ¿Por qué no pone una querella? Se acaba de confesar. Se lo ha dicho a la cara. Vamos a escuchar al señor Ayuso diciendo que, lógicamente, el fiscal general ha cometido un delito, directamente al decir que él fue el que filtró los datos. Escúchenlo. Y así es lo que tenemos hoy. Un fiscal general del Estado que puede confesar públicamente, como hizo ayer, que es el responsable de filtrar los datos personales de un particular y no pasa nada. Este es el país de la impunidad. Ya nos hemos acostumbrado a que el fiscal del Estado, ¿de quién depende la fiscalía? Pues ahí está, gobernando en contra del adversario político, como en los peores países donde hace ya muchos años se abandonaron la libertad para que no haya esa alternancia. Lo ocupan todo, todos los medios públicos que son de todos los españoles. Y si un ciudadano tiene un problema, se quedará solo. Y es más, se está empezando a ver. No es solo eso, es que todas las instituciones del Estado irán contra ese ciudadano, si ese ciudadano es una diana por ser alguien relacionado con un adversario político a la venezolana. Pero nos vamos acostumbrando. ¿Por qué? Pues ahí tenemos, amigos. Nos vamos acostumbrando. Pero yo le digo una cosa, señor Ayuso. Esto también es muy sencillo. Hay que aplicar con el ejemplo. Si el fiscal general ha confesado que fue el que filtró los datos personales de su novio, el artículo 25, me parece que de la ley general tributaria, dice que eso es un incumplimiento de una norma. Ponga la querella consecuente. Que su novio ponga la querella consecuente contra este señor. Bueno, ya está puesta. Eso es verdad. Pero ahora esa querella habrá que ampliarla. Por cierto, querella que el fiscal general ha hecho que los fiscales intenten taparla. Pero ojo, que ahora hay un nuevo elemento de juicio. Porque está claramente un individuo declarando por qué ha hecho ese delito. Mientras tanto, ¿qué pasa con la comisión del señor Coldo, Ábalos? El caso Begoña Gómez. Pues, amigos, que esto es una charlotada. Mientras el Partido Socialista lleva a Rueda, lleva a Ayuso, etcétera, el Partido Popular está temblando. Atención, el Partido Socialista, la mayoría de la gente que lleva no tiene nada que ver con esto. Van a hacer una charlotada. Y el enfado es generalizado. Hasta el punto, amigos, que va a ir, ojo, va a ir Ábalos a la comisión de investigación cuando Ábalos tendría que estar declarando ante la Guardia Civil. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. El Partido Socialista ha llegado a un acuerdo con sus habituales socios parlamentarios para poder aprobar este martes una primera lista de comparecientes para la comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia destinados a la compra de material sanitario en pandemia. Los socialistas han aceptado varios de los nombres que planteaban sus aliados, incluido el exministro de Fomento, José Luis Ábalos, y también acudirán la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el exministro de Sanidad y candidato del PSC, a la Generalitat Salvadorilla. Están, señor Ábalos, que con estos hay acuerdos. Así lo ha explicado la portavoz adjunta de SUMAR en el Congreso, Aina Vidal, antes de participar en la reunión que la Comisión de Investigación celebra a puerta cerrada para aprobar su plan de trabajo, así como las peticiones de documentación que se van a pedir y las personas a las que se va a interrogar. De este modo, el Partido Socialista no había incluido en su propuesta de comparecencias el nombre de Ábalos, pero ha accedido a llamar al que tenía como asesor a Coldo García Izaguirre. Según ha relatado Vidal, la lista pactada incluye los nombres de los principales implicados en el caso Coldo de los responsables políticos que tuvieron algo que ver con la estafa piramidal. Necesitamos, por lo tanto, que todas las cabezas pensantes que estuvieron detrás de una estafa piramidal como fue esta den explicaciones aquí en el Congreso de los Diputados. Asimismo, ha confirmado que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Ceijo, cuya presencia solicitaron a Esquerra Republicana Bildu y Penega, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, a quien quieren interrogar Sumari Junts, y de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, solicitada por Vox, quedan fuera de la lista. Pues ahí tienen la charlotada, amigos, o sea, la comisión en el Congreso va a ser una auténtica charlotada, en la del Senado el señor Feijo parece que tiene miedo, pero luego lo veremos, ojo. Atención la amenaza de Pedro Sánchez al señor Feijo. Le está amenazando con llevar a su hermana y a su cuñado a la Comisión de Investigación del Congreso. Atención, es que esto, ¿para qué se hace una comisión? Se supone que tienen que ir personas relacionadas con el caso de corrupción. Si llevamos al Bedel del Congreso, seguramente que no tienen nada que aportar. Si llevamos a la hermana de Feijo, no tienen nada que aportar. Señor Feijo, échele valor, échele valor y lleve a Begoña Gómez, lleve a Pedro Sánchez, que caiga, que salga el sol por donde salga. Échele valor, porque este hombre no se merece otra cosa. Y sin valor, nunca usted va a gobernar. Y como siempre, amigos, hoy tenemos un programa muy especial, porque atención, ya hablamos ayer, pero hoy lo vemos, una de las famosas UTE recomendadas por Begoña Gómez, no solo tenían una carta de recomendación de Begoña Gómez, que pudo haber influido directamente a la adjudicación de contrato, sino que además no cumplía los requisitos básicos para adjudicación de contrato. Señor Feijo, más motivos para llamar a Begoña Gómez. Y hablaremos también, amigos, de lo que está sucediendo. La situación en Moncloa entre Begoña Gómez y Pedro Sánchez es una situación muy, muy intensa. Y como siempre les digo, nos quieren acompañar en este programa para luchar contra la fuerza del mal, pues con nosotros van a estar los mejores, con nosotros va a estar el señor Antonio Muro. Junto a Antonio Muro en el programa de hoy. Estará Sid Tiderman, el que se le une, César y Fidalgo, desde Cataluña, el doctor Juan Jara. También estará con nosotros el doctor en periodismo, en este caso, el señor Fran Trejo, don Frank Simón y su nuevo partido, que ya han formado, nuevo partido, un partido para la alternancia, amigos, Giro 180 grados. Luego hablaremos de él. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver. Nos pueden ver en la TTT de Madrid, en la TTT de Guadalajara, en la TTT de Galicia, de Aragón, de Comunidad Valenciana, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones, en los móviles, en las tablets, en los televisores inteligentes. Si no tienen un TV inteligente, compres un Fai TV Stick, compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recordar que en Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku, pero ya nos pueden ver a través de toda Hispanoamérica, desde los grandes lagos hasta la Patagonia, a través de la cablera, de las cableras en TV Libertad. En TV Libertad desde el 1 de marzo ya estamos en Hispanoamérica, amigos. Recordarles redes sociales, nos pueden seguir en Twitter, Facebook y YouTube. Desde aquí, lógicamente, como siempre, un abrazo muy grande a nuestra querida Mari Carmen, más Mari Carmen que nunca. Y como siempre digo, amigos, mándenos sus mensajes al teléfono de WhatsApp, al teléfono, su mensaje de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla, al 669-728-673. Y vamos a empezar. Porque, a mis amigos, lo que ha sido publicado recientemente le pone a uno los pelos de punta. Lo vimos en su momento, vimos como Sánchez amenazaba a Feijóo y le ha dicho que si lleva a Begoña Gómez, él va a llevar, no a su mujer, sino a su hermana y a su cuñado a la comisión del Congreso. Esa es la gran amenaza que en estos momentos ha hecho Pedro Sánchez. Algunos medios la tichan hasta de chantaje, el chantaje. Si haces esto, yo te hago esto otro. Y le quieren acusar, ¿no?, de unos contratos que tengan que ver con el tema de las mascarillas, ¿no? No, no, no. Al parecer la hermana del señor Fijo trabajaba para Eulen y Eulen tuvo una serie de contratos con la Junta Galega en las cuales fueron adjudicados. Pero claro, es que Eulen es una empresa de reconocido prestigio a nivel nacional y mundial. Y aparte no tiene nada que ver con el caso Mascarillas. Mientras que las empresas con las que contactaban la pandilla de Sánchez, el Coldo, el Ábalos, el Armengol, el Illa, etc., pues eran empresas que no tenían nulo capital social, sin empleados, sin facturación prácticamente, sin domicilio y que algunas se dedicaban a la alimentación, otras a la exportación de bebidas alcohólicas. En definitiva, una banda de desarrapados que no tenían ningún tipo de experiencia ni nada para este. Pero es que el Partido Popular está muy enfadado con el señor Fijo y esa señora Ayuso. ¿Por qué? Porque directamente, amigos, van a citar en el Congreso a Ayuso, Rueda y Moreno. Y están diciendo que esto es un fraude, claro. ¿Qué tiene que ver el señor Moreno con las mascarillas del señor Coldo, con las mascarillas del señor Illa, con lo que se va a investigar? ¿Qué tiene que ver el señor Ayuso? No tiene que ver absolutamente nada. Y por eso le están diciendo a Fijo que directamente, aunque le estén chantajeando, que lleve ya de una vez por todas a Begoña Gómez, que es el momento de llevarla. Señor Feijó, ¿qué espera a llevar usted a Begoña Gómez? La conseguidora. La que daba los begoñazos. Sí, los begoñazos. Ese begoñazo que le dio a Barrabés. Ese begoñazo, amigos, que supuso 10 millones de euros. No solo hacía cartas para recomendar a empresas en concursos públicos, sino que encima esas empresas, según había denunciado el debate, ni siquiera cumplían los requisitos. Ni siquiera cumplían los requisitos mínimos que marcaba el contrato de adjudicación. No cumplía, pues, el plan de igualdad. Porque al parecer se firmaba una conformidad de que cumplía el plan de igualdad, pero al parecer esta empresa, según denuncia a las empresas competidoras, no cumplía el plan de igualdad. Entonces estaríamos ante un delito de falsedad documental. Fíjese, señor Fijo, si tiene usted dinamita, para dinamitar de una vez por todas a este gobierno corrupto donde los haya, el gobierno más corrupto de la historia de España. Tiene usted metralletas, tanques, aviones, de todo. No entiendo su miedo. No lo entiendo. Es el momento de tirarle del árbol. ¿O a qué espera? ¿A que se tire cuatro años más y que no haya España? ¿A eso espera? Porque ya es el momento. O sea, no podemos estar con paños calientes. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a usted que a una empresa que ni cumple los requisitos le dan el contrato público y encima recomendada por Begoña, la conseguidora? Y Barrabé es tan contento. Begoñazo, otro Begoñazo, otro Begoñazo. Y así íbamos sumando, amigos. Porque es que hasta el punto, y ayer lo estuvimos viendo, la situación es tan crítica que Pedro Sánchez, ya lo dijimos, va a hacer una ley ad hoc o pretenda hacer una ley ad hoc para salvar a Begoña Gómez. Una ley de lobbies que solo afecte a personal público con poder en el Ejecutivo y deje de lado a cónyuges, a los cónyuges. Hasta ese punto, señor Fijó, se le va a ir crudo al señor Sánchez. O sea, me da lo mismo. La comisión de investigación me da lo mismo. Usted tiene que llevar a todos, a todos. Y la charlotada del Congreso directamente dejar de lado. Usted tiene que dar el golpe de batalla en el Senado. Y ese golpe de batalla no solo son con que no es mi estilo. ¿Y cuál es su estilo? ¿Que venga Sánchez y nos estén churreando y usted se deje? ¿Ese es su estilo? Pues no, hombre. Porque ya está bien. Que encima salga en esa gira internacional para tapar el caso Begoña Gómez y encima no dejen un ridículo internacional sin precedentes en la historia de España. En medio de un ataque de Irán a un supuesto aliado como Israel, el tipo proponiendo un Estado palestino y no lo condenaban. Le tuvo que coger las orejas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, le tuvo que coger las orejas. Le dijo, se atrapa, se atrapa. Condena el ataque. Y ahora ya para colmo de los colmos, que salgan, que es que Bildu no es compatible con la democracia. Vamos, ni ustedes tampoco son compatibles con la democracia, ni con el Estado de Derecho, ni con la ley. Porque esto, amigos, es un cachondeo. Y hay que pararlo de una vez por todas. O paramos a Sánchez, o Sánchez termina donde tiene que terminar. Allá donde terminó el Dioni, o si no, nosotros terminaremos donde terminó el Dioni. Por eso la batalla tiene que ser hoy más que nunca contra personajes que destruyen nuestra nación. Y recuerden, amigos, que no estamos a favor de los begoñazos. Que no, que no, Begoñita, la conseguidora. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar. Y vamos a continuar hablando del choque que ha habido por la amnistía que se agrava. Dice la noticia. El Senado acusa a Armengol de extramitarse y esta le reta a ir al Tribunal Constitucional. Claro, si ahí está el sicario del Partido Socialista, un comisario político como el señor Conde Pumpido. Ojo, que el Galindo, el letrado mayor del Congreso, que haya acogido y después del informe del Senado haya dicho que no, que la ley, ahora sí que se ha marcado, que esa ley es plenamente constitucional. Constitucional, ojo, Galindo, delito de prevaricación. No sé si te suena, pero claro, si tú dices que la ley de amnistía es constitucional, a lo mejor no sabes lo que es delito de prevaricación. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Antonio Muro. Buenas noches, don Antonio, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches, Jesús Ángel. Si me permite, sale el excelente comentario que has hecho de entrada, con respecto, antes de entrar en lo del conflicto institucional, con respecto a Feijó y su estilo, que nadie conoce ya a estas alturas, de darle cancha al chantaje de Pedro Sánchez, lo único que va a acabar pensando en la población es que realmente también él tiene algo que ocultar. Y es lo peor que ya nos podría ocurrir ante una oposición que no entendemos muy bien en qué dirección va, que ahora resulta que ante la amenaza de llevarle a él, a su familia o a quien sea, pues él se rile y acabe cediendo, no llevando a quien tiene que llevar, y que está demostrado que sí que han cometido sus irregularidades. Pero bueno... Efectivamente, lo ha dicho usted muy claro, es que si te están chantajeando, te están amenazando y tú cedes, es que algo temes. Es de lógica, quien no la teme, lógicamente dice, pues vamos a por todas. No, no se puede seguir cediendo ante este Gobierno. Y con respecto a lo que me preguntaba del conflicto institucional, bueno, estamos donde esperábamos estar, quizás un poco antes de tiempo. Se podría criticar, o por lo menos el Partido Popular pensaba que tendría que ser el Pleno del Congreso el que definitivamente y lógicamente rechazara la petición del Senado de echar abajo la ley. No hay ningún artículo realmente en donde imponga que sea el Pleno. Simplemente la ley del Tribunal Constitucional se expresa con el órgano que reciba, digamos, la reclamación. Y bueno, pues lógicamente, dado que son ellos los que tienen que interpretar, interpretan que el órgano, la representación del órgano es la mesa del Congreso. Por eso te digo que en cualquier caso estamos donde estábamos. Es decir, el Partido Popular sí que, volviendo otra vez a ese estilo que desconocemos, sí que podría presentar a estas alturas, independientemente de que esto siga corriendo, porque ahora tiene que volver al Tribunal Constitucional, le tiene que dar la palabra de nuevo al escrito que presente el Senado, pero sí podría presentar un recurso de amparo, que no nos va a llevar a ninguna parte, pero por lo menos le obligaría al Tribunal Constitucional a un pronunciamiento y que se fuera, al menos, enseñando sus debilidades, ¿no? En cualquier caso. El Senado hace bien. Hay que tirar a la puerta para probar al portero, en una palabra. Claro. Y si no tira, no mete gol. Claro. Es decir, como llevábamos diciendo aquí desde hace unas semanas, hay que comprometer a los miembros del Tribunal Constitucional con cada una de sus decisiones, que quede registrada. No puede ser, es otro de los temas con los que pensábamos tratar esta noche, que el Tribunal Constitucional diga, no, yo ahora de la ley de la amnistía no puedo decir nada hasta que no se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Claro, si ya lo dijimos nosotros, y fue bien claro el comisario Reinders, hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se defina sobre la ley de amnistía, la ley de amnistía no es aplicable en todos sus puntos o en ninguno de sus puntos en nuestro país. Pero mientras, Cándido Gómez Pompilo sigue cruzándose de brazos y dice, bueno, pues ahora a esperar un año, un año y pico, un año y medio. No, hay que forzar a que el Tribunal Constitucional y sus miembros se vayan retratando en cada uno de los asuntos, porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Efectivamente, no vamos a llegar a ninguna parte. Le quiero leer la siguiente noticia que habla de lo siguiente. Dice, España ya tiene un hit anti Sánchez, ha pasado del culo roto, sucede a que te vote chapote. No, al revés. Exactamente, el que te vote chapote, hemos pasado a por siete votos, tienes el culo roto. Exactamente. Pero, bueno, las redes sociales... Son dos, digamos, dos frases que retratan perfectamente al gobierno del Partido Socialista. Son gobiernos venidos a terroristas y a los prófugos de la justicia. Efectivamente. A ver, las redes sociales, lógicamente, en nuestro país rebosan imaginación a la hora de hacer remes, ripios y cualquier otro tipo de circunstancia. En esta ocasión todo proviene de la visita que hizo al hospital en Sevilla Pedro Sánchez, en donde, antes de empezar a hablar, pues le gritaron precisamente eso. Por siete votos tienes el culo roto. Es decir, bueno, cada uno juzgará la originalidad. Yo, particularmente, creo que no va a llegar tan lejos como el que te vote chapote, que era realmente, digamos, un impacto directo a la credibilidad de Pedro Sánchez. A mí, particularmente, me hubiera gustado más que se hubiera generalizado que te vote jamás, dado que jamás le felicita, Irán le ha felicitado, pues me hubiera gustado más un que te vote jamás. Pero, bueno, ahí queda eso, la imaginación, incluida canción, que ya va sonando a ritmo latino en las redes sociales de por siete votos tienes el culo roto. Pues, don Antonio Muro, un placer tenerle aquí en el Mundo Rojo. Un fuerte abrazo. Igualmente. Y, amigo, vamos a seguir, vamos a seguir y vamos a presentar al recientemente nombrado vicepresidente del nuevo partido llamado Giro 180 grados. Don Francisco, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Un placer estar aquí, Jesús Ángel. Bueno, luego iremos hablando, pero ya es usted vicepresidente de un partido político, nada más y nada menos. Nadie pensaba que iba a llegar usted tan lejos. Madre mía, ni yo mismo. Vicepresidente y secretario general. Ah, también. Sí, bueno, eso es... O sea, usted ya como los generales rusos va acumulando cargos. Voy con medallas, ¿no? Bueno, no, lo que pasa es que, bueno, yo lo único que, mi único objetivo es, igual que el de todo el partido, es intentar cambiar esto a positivo porque es un desastre lo que vemos y buscar valor en la sociedad civil, que es lo que pretendemos. Nosotros somos pura sociedad civil que vamos a intentar con todo el esfuerzo y con todas las ganas del mundo cambiar esto porque el sistema no funciona. Es así de fácil. Entonces, pues nada, yo invito a todo el mundo a que se apunte, a que se anime a trabajar con nosotros, a colaborar en lo que pueda y nada, pues un placer servir a España. Pues vamos a seguir, amigos, con el nuevo vicepresidente de Giro 180 grados que está aquí con nosotros. Quiero leer la siguiente noticia. Dice, el Tribunal Constitucional asume en reciente fallo que no podrá resolver sobre la amnistía hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia Europeo. No hemos adelantado un poco antes. Qué rabia tiene que tener Sánchez teniendo el Tribunal Colonizado, el Tribunal Constitucional dominado de P a P a. Pero claro, como decía el señor Muro, vamos a probarle primero. Bueno, vamos a intentar probar primero, pues con este conflicto de competencias, a ver lo que dice. A ver, ahora el Congreso, en vez de reunirse en pleno, ha sido la mesa la que ha rechazado el conflicto de competencias, cuando tendría que haber sido el Congreso en pleno, como sería lo normal. Claro, lo que no se puede hacer, no se puede hacer la guerra sin romper un huevo. Y claro, una cosa es, pues, ser una oposición educada y constructiva y otra que se crean que eres el tonto del pueblo, que parece que es lo que está pasando. Vamos a ver, el problema, en España hay tantos problemas, tantos problemas de manera multidisciplinar. Uno de ellos es, y por el cual, de hecho, nos hemos metido en esta aventura política, que el sistema no funciona. Como tú has dicho, claro, pero es que el problema, es que esto es importante. Pero no puede tanto rato el sistema no funciona, ya lo sabemos. No, no, es que cuando tú estás hablando en la capa económica, ¿vale?, tienes una serie de problemas. Cuando tú estás hablando en la capa judicial, tú lo has dicho, es que es un conflicto de competencias. Ergo, no funciona el sistema. ¿Quién tiene la competencia para decirle a este señor o para meter a este señor en la cárcel? ¿Quién la tiene? En teoría tiene que ser un juez. Y en teoría tienen que ser los juzgados. ¿Qué pasa? Que hay una inferencia política donde a los jueces se les dice lo que tienen que hacer. Donde los fiscales no son autónomos. Entonces, vas a decir, claro, es que ya has dicho 27 veces que el sistema no funciona. Pero es que es la realidad más absoluta. A todo aquello que toquemos, dices, el sistema no funciona. ¿Cómo lo arreglamos? Que es un poco lo que tendríamos que intentar hacer. Pero no existe un resorte por el cual podamos decir que el sistema funciona porque puede hacer esto o aquello. Porque todo lo que haga un juez en este país, todo lo que haga un juez, se lo van a tirar por parte de la fiscalía y por parte del poder político. Con lo cual, ¿dónde vamos a llegar? Pues probablemente a ver delincuentes, delincuentes confesos, condenados y huidos de España en algunos casos, gobernando nuestras instituciones. Vamos a continuar, amigos, porque tenemos que hablar de que la fiscalía, atención, mantiene su petición de 3,1 millones a Puigdemont y a otros 34 descargos, por supuesto, desvío de fondos al proceso. Esta noticia sale hoy. Bueno, pues ahí tenemos la fiscalía que parece que de momento está manietando al señor Puigdemont, pidiéndole 3,1 millones y también a otros 34 descargos, por supuesto, desvío de fondos. Bueno, vamos a ver. Que sabemos, y eso es un hecho probado en sede judicial, además, que el proceso se ha financiado de manera ilegal y que lo han hecho robando fondos públicos, bueno, es una parte de la condena por la cual hubo diferentes personajillos en la cárcel. Entonces, no nos debemos de extrañar. El señor Puigdemont es una persona más que engrasa la maquinaria con dinero público, la maquinaria del golpismo catalán. Entonces, lo único que tenemos que hacer, y eso esperemos que sea más pronto que tarde, es ver a este señor entre rejas y cumpliendo una condena por lo mismo que han cumplido sus cómplices en su momento. Ahora estamos hablando, y sí, vamos a seguir hablando, oiga, es que el proceso es algo político. No, pero es que aquí no se habla que estos señores han estado en la cárcel por malversación de fondos de queudales públicos. O sea, es que han ido a la cárcel por robar dinero de todos. O sea, mire, ya no me importa que cada uno piense como quiera, siempre y cuando, evidentemente, respete lo demás, que esto no lo hacen. No me importa, que incluso entiendo que el presidente este que tenemos, que es un señor sin principios, bueno, haga lo que sea. Pero que es que le quede claro a la gente que estos señores han robado dinero público. Punto. Pues vamos a continuar, porque, atención, alarman el PSOE ante un posible pacto PNV-Bildu en el País Vasco. Atención, que es que, claro, el partido de Sánchez en el País Vasco ahora mismo es el PNV. Tiene que ganar el PNV para que el PSOE mantenga el gobierno y no, señor, que gane Bildu y le pongan en el compromiso de tener que apoyar a Bildu. Porque dicen que ya... Hay unas opiniones que dicen que da lo mismo, que ya está todo pactado. Que aunque gane Bildu va a gobernar el PNV. ¿Vale? Pero yo no lo veo tan claro. Si Bildu gana las elecciones con muchos más votos y con más escaños, porque prácticamente dice en las encuestas que le puede sacar 160.000 votos, que es una barbaridad, tiene la legitimidad de gobernar. Ahí el PSOE, ¿cómo va a girar? O apoyándose al PNV o apoyándose a Bildu. En cualquiera de los casos tendría un problema. Bueno, no tengas ninguna duda que estos políticos sin principios van a hacer lo que sea, unos por quedarse en el poder y otros por trincar el poder. Digo políticos hablando de Bildu por no decir gentuza amiga de los terroristas, que es lo que me pide el cuerpo y además así lo expreso. Les da igual. Vamos a ver que la gente entienda esto, que es importante. PNV de derechas. Bildu de extrema izquierda. Ahora resulta que pueden juntarse para gobernar. Pero bueno, ¿dónde están las ideas de cada uno? Claro, que es que aquí las ideas, en este país ya las ideas hace mucho tiempo que no funcionan. Los principios, la ética, la moral, hace muchísimo que no funcionan. Entonces da igual. Da igual que la extrema izquierda se junte con la extrema derecha, con los de arriba, con los de abajo. Lo único que les interesa es la mamandurria y robar dinero público y meterse en el bolsillo, obtener poder y les da igual. Pasan por encima de todo. De principios, digo esto porque señoritos del PNV, señores del PSOE, que ya sabemos que no tenéis ningún problema para actar con los filoterroristas, hay 300 muertos, corrígeme si me equivoco, cerca de 300 casos de ETA, que todavía no están ni saben qué ha pasado con esta pobre gente, quién han sido los asquerosos asesinos. Y los de Bildu, que son el brazo político de la que era la ex banda armada, sí lo tienen que saber. Yo creo que hay que tener un poco más de vergüenza. Yo, si fuera vasco, desgraciadamente no votaría nadie. Eso es el problema. Hay que votar al Partido Popular o a vos, lógicamente, el Partido Constitucionalista. Bueno, ¿son el mal menor? Pues probablemente sean el mal menor. Pero es que ya no me vale, Jesús Ángel. O sea, yo como español lo que quiero es el bien para mis conciudadanos y el bien para España. O sea, mire usted, es que usted tiene que votar a estos porque son menos malos que los otros. Bueno, ¿qué tal si empezamos a pensar que hay que votar a la gente buena y a la que valga? Y no quedarnos en, bueno, como es el menos malo, le voto. Porque es que por votar al menos malo, luego llegan estas cosas. No vaya a ser que a lo mejor salga el Partido Popular y pacte con el demonio. Cuidado. Pues vamos a continuar, amigos. Vamos a continuar porque, atención, lo que dice esta noticia. Dice, las maletas de Delsi Rodríguez, clave de la corrupción que acecha al sanchismo. Estamos hablando que con esas personas, con esa persona, Delsi Rodríguez, persona no grata para la Unión Europea, se reunieron con nocturnidad y clandestinidad el limitido Ábalos y Coldo. Y también apareció Víctor Daldama, comisionista investigado. ¿Qué había en las maletas que bajaron del avión de Delsi Rodríguez en aquella madrugada del 20 de enero de 2020 en Barajas? La pregunta lleva en el aire desde entonces la respuesta, si alguien es capaz de darla, con certeza podría acabar con el sanchismo directamente. Y bueno, ahí fue Fernando Lázaro, amigos, en una exclusiva espectacular del mundo, en la cual directamente salió esas fotos donde veíamos a un ministro socialista con una prófuga de la justicia, como es la princesa de la cocaína, la señora Delsi Rodríguez, pues recibiéndola. Y recibiéndolas muchas maletas. Entonces, aquí ya tenemos a Coldo, tenemos a Ábalos, tenemos a Aldama, el contacto de Begoña Gómez. ¿Por qué fue Aldama? ¿Por qué Aldama puede estar metido en esta drama y puede estar interesado? Por el señor Simón. Aldama supuestamente era el que negociaba la deuda de Aer Europa con Venezuela. Aldama, Venezuela no tenía oportunidad de pagar esa deuda por el sistema, por las sanciones que tiene. La única forma de saldar esa deuda era que le tuvieran el dinero de esa forma. De hecho, nada más llegar Delsi Rodríguez, al poco, llegaron los 200 millones a las cuentas de Europa. Claro, todo esto es una operación donde también figura la mujer del presidente cuyo contacto era Aldama. Y además, ella también estaba metida en el famoso rescate. En definitiva, las maletas de Delsi son la clave para acabar con el sanchismo y para saber lo que ha pasado en el caso Begoña y el caso Coldo. Porque todo gira a través de esas maletas. Sí, vamos a ver. Lo que hubiesen esas maletas, que todos nos lo podemos imaginar, poco me importa. Y cuando digo esto, es evidentemente que me importa. Pero creo que hay hechos mucho más graves. Por ejemplo, Delsi Rodríguez no podía poner un pie en España porque pertenece a la Unión Europea y tiene prohibida la entrada. Y lo puso. Y lo puso. No solo es que lo pusiera, es que fueron representantes del gobierno de España a ayudar a un delincuente y a alguien buscado por la justicia. Entonces, partiendo de esa base, Jesús Ángel, ¿qué más tenemos que hablar? Todos los que estaban en el aeropuerto recibiendo a esta señora están siendo cómplices de un delito. Bueno, pues a por ellos. ¿Qué habría dentro de esas maletas? Pues hombre, entendiendo que es una narcodictadura, entendiendo todos los trapicheos que tenía y tiene el Partido Socialista con la mujer del presidente, que es una conseguidora nata, y con Europa de por medio, en fin, y todo lo que estáis está sabiendo, además, pues yo creo que no hay ningún tipo de duda. Pero el problema es, y volvemos otra vez, multidisciplinar, ¿dónde están los jueces? ¿Dónde están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Dónde está la abogacía del Estado? ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde? ¿Dónde? El sistema ya no te digo que es que falle, es que no existe. Es decir, esto es lo más parecido a vivir en una dictadura. Bueno, jueces, por ejemplo. Yo soy policía y sé que esta señora... Hay jueces todavía. Hay un poder judicial que se ha revelado contra Sánchez, un tribunal supremo, el Consejo Fiscal también se ha revelado. Perfecto. Pero yo creo que todo esto también tiene que... Pero Jesús Ángel, eso, hay forma de pararlo. O sea, quiero decir, esta gente... Todavía nos podemos salvar, pero claro, estamos en un hilo muy fino, en un hilo finísimo. Pero finísimo, vamos a ver. Estos jueces saben, perfectamente, y si no, se lo decimos nosotros, pero vamos. Y todos los jueces de este país saben que Delsi Rodríguez no puede pisar suelo europeo. No lo puede pisar. Si hay alguien que le ayuda a pisar suelo europeo y está aquí, ¿por qué no abren? O la fiscalía, que también lo sabemos, alguien tendrá que abrir una instrucción para saber qué ha pasado ahí. Entonces, claro, nos podemos reír todo lo que quieras, porque claro, pasa... Esto es, dices, entonces, cuando tú tienes a la adjudicatura atada de pies y manos, se te ponen en contra, y menos mal que se te ponen en contra, porque por lo menos así hacemos ruido internacional, pero... ¿de qué vale? ¿De qué vale? ¿Qué es ese problema que tenemos los ciudadanos? Que ya estamos hartos, hartos de ver todo esto. ¿De qué vale que sepamos todos que todos son una panda de golfo? Si nadie hace nada, porque luego encima tienen por detrás su poder. Un guardia civil no puede hacer nada. Un policía nacional que esté ahí no puede hacer nada. ¿Era su misión y su obligación hacerlo? Sí, sí. ¿Hizo alguien algo? No. ¿Lo estamos denunciando nosotros día tras día, tras día, tras día? Sí. Y de verdad, llega un momento en el que dices, esto no funciona. Lo siento, es que esto no funciona. ¿Quién nos va a ayudar y a rescatar ahora? ¿Quién? Pues vamos a continuar. Vamos a continuar con noticias que dice Sumar, desesperados por un cero points vascos. Hace el ridículo con el machismo, directamente. Bueno, dentro de Sumar, la preocupación de que haría es mayor, en todos los sentidos. Saben que el gobierno de Sánchez les tiene, de alguna forma, amordazados, truncados. Pero, lógicamente, otro cero points a las vascongadas sería un duro golpe para esa coalición que se empieza a deshacer. Bueno, es que sumar no es nada. Ya no es que sea un ridículo extenso la señorita esta ley de cohete, que dice que los ricos del mundo cogerán un cohete para irse si hay problemas. De verdad, es que esta señora... Dice que nos vistamos con la ropa vieja y ella cada día se pone un modelito. Claro, es que la modelos también, es que, claro, dices, es la incoherencia más absoluta. No sé de qué se extrañan de que consigan un cero patatero. Pero otra vez más en otras elecciones, pues como las de Galicia. ¿Pero qué esperan? O sea, ¿me tengo que vestir? Ya no es que vestir bien o mal, que me vista de ropa vieja, porque ella me lo dice. Oiga, me vestiré como me da la gana. Es que soy libre. Y viva la libertad, ¿no? Ya lo decía. Viva la libertad, carajo. Y contra el mundo no puedes luchar, porque la gente es normal. En el País Vasco no vais a comer nada, ni un pepino. ¿Por qué? Pues sencillo, porque la gente en el País Vasco, aunque no lo creáis, más o menos, hay muchos que son normales, que no os aguantan y no sois nada. No es una coalición. No es un partido, es una coalición de coaliciones. Bueno, principalmente no es nada, porque el voto de sumar se va a ir a Bildu. A Bildu, exacto. Y a Podemos en el otro. Y el de Podemos también se va a Bildu, según las encuestas. Dice la siguiente noticia que Escolar es el nuevo Tezanos. Atención, el diario .es asegura que, a veces no lo ponen en pantalla, asegura que el PP pierde apoyos mientras Sánchez se recupera y sale inderne del caso Coldo. Ahí lo tenemos, a ver si lo hacemos un poquito más rápido. Ahí tenemos las encuestas. ¿Qué opina usted de estas encuestas de Tezanos, esas encuestas de Esdiario? Déjenos las encuestas para poder verlas. Estamos viendo que el Partido Socialista se está recuperando ante el mayor caso de corrupción de la historia de España. Estas son encuestas directamente para tapar la realidad, ¿no, señor Simón? Bueno, vamos a ver. Primero, las encuestas son... Yo no me fío nunca de las encuestas. En línea general de las encuestas son el día de las elecciones. Y visto lo visto con lo que vemos con el señor y gran amigo, señor Araujo, pues tampoco es para fiarse mucho de lo que veamos ya hoy en día en el día de las elecciones. Ahora bien, me gustaría saber cuál es el muestreo de esto que hacen. Y desde luego, tengo una cosa clara. Este país está enfermo y podrido si con todo lo que nos está haciendo. Ahora mismo el partido que nos gobierna todavía tiene esta estimación de voto. O sea, de verdad tenemos un problema grave. Y un problema grave que lo vamos a pagar nosotros y todas las generaciones venideras. Y esto no va de izquierdas o de derechas. Va de malos gestores. Va de malos gestores. Y si la gente no ve que nos están gestionando extremadamente mal, insisto, tenemos un problema. Este país se va a convertir en una ruina. Y en una ruina va a ser Venezuela. ¿Usted cree que la gente se entera de algo cuando una parte de la juventud no sabe dónde está Cádiz? Bueno, yo creo que hay una parte de la juventud que no sabe dónde está Cádiz, pero es que hay otra parte de la juventud también, Jesús Ángel, que sí sabe dónde está Cádiz. Y que tiene una formación. ¿Y sabes qué pasa con esa parte de la juventud? Que se van de España. Entonces, yo creo que tenemos que luchar por esa juventud que se ha ido de España, por todo ese valor que se va, por toda esa gente que sí tiene una formación y por esa gente que se levanta, que trabaja, que lucha y venga y todos los días. Por eso es por lo que hay que luchar. Y por eso es por lo que nosotros estamos luchando. Ahora, ¿que existe otro lado oscuro de todo eso? Evidente. Que existe gente y gente joven que le gusta la paguita, que no le gusta trabajar, que no le gusta madrugar, que es mejor vivir del cuento. Perfecto. Pero es que eso tiene un fin. Eso no es eterno. El dinero no se estira como un chicle. Eso hace que acabemos como en Cuba o como en Venezuela o en sitios, en fin, donde las dictaduras comunistas son muy preocupantes. Argentina ha tenido un nivel de pobreza importantísimo. Pero no me voy tan lejos. Las últimas, creo que ha sido la Organización de Consumidores, en su informe, no sé si es de familia que hace, dice que seis de cada diez familias llegan muy justos a final de mes. Eso, quiero decir, los que están ahí son muy de izquierdas. Y como eso todo, es que hay el 20% de los españoles no puede dar de comer a sus hijos pescado o carne todas las semanas. Eso es la realidad de España. La realidad de España es lo que he dicho antes que se va a medio millón de personas. Si eso se refleja en que esa gente, que hay gente que sigue votando al PSOE, pues tenemos un problema. Un problema grave. Lo tenemos y muy grave, eso es evidente. Pero, amigos, la verdad que hay problemas que tienen solución. Por ejemplo, si ustedes quieren adelgazar dos kilitos en solo dos días, hasta dos kilos en solo dos días, pues tenemos una solución. No todo son malas noticias. Y con el pack express, pues estamos haciendo que miles de personas quiten esos kilitos de más. Y luego se cree el típico, el típico figura torera. Si te gusta perder esos kilitos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. Están solo dos días podrás bajar de peso con el pack express. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecen un servicio personalizado y no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El pack express se adapta a ti. No te lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Amigos, con el pack express, señoras, señores, pues esos dos kilitos se los quita rápido y van a luego a presumir delante de las vecinas y delante de su marido, que va a decir, vaya tipazo que tiene mi mujer. Nos vamos a publicidad. No se me vayan, no se me vayan. Porque vamos a hablar, atención, del posible delito. Y aquí ya estamos hablando de delitos que podría haber cometido la UTE apadrinada o amadrinada en este caso por Begoña Gómez y también apadrinada por Pedro Sánchez, que al parecer ni siquiera, según denuncian las empresas que se presentaron al concurso, ni siquiera, atención, habían cumplido los requisitos básicos del contrato. Y sin recibir los requisitos básicos y cumplir los requisitos básicos del contrato, obtuvieron 10 millones de euros. Y todavía se está pensando en, señor Fijo, llevar a Sánchez a Begoña al Senado, por favor, llévenlo, llévenlo y no se arrepentirán. Nos vamos a publicidad, no se me vayan, porque si no nadie, nadie le va a contar lo que a continuación le vamos a contar a ustedes. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Cuanto más tiempo pasamos sentados, peor para nuestro organismo. Les presentamos Blue Tiger, una revolucionaria elíptica que le permitirá realizar un ejercicio completo en el momento que lo desee. Blue Tiger está diseñado para conseguir una forma física óptima. La diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici, hacemos que nuestras articulaciones sufran. En cambio, Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que, gracias a su movimiento ovalado, disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada. Es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión, habla con un amigo o mientras trabaja con su ordenador. Gracias a su perfil bajo, podrá usarlo sin que sus rodillas golpee en el escritorio. Es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma. Los resultados de Blue Tiger son increíbles. La ropa me queda mejor y tengo mucha más energía. Su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos, los muslos, los glúteos, los abdominales y la zona lumbar. Su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave. Además, está equipado con ocho niveles de resistencia para que adecue la intensidad del ejercicio a sus necesidades. Es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y, además, de bajo impacto para nuestras articulaciones. Es ligero, compacto y fácil de utilizar. Puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo o usarlo cuando veo la televisión. Es realmente genial, se lo recomiendo. Me encanta Blue Tiger. Para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma. ¿Sientes cómo trabajan los músculos mientras lo utilizas? Probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y a sentirme llena de energía. Por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla. Además, si lo prefiere, también puede pagarnos en cómodos plazos. Ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más. Así que llame ya. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa.